Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara Andy Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? Pues hoy ha estado súper difícil porque ha estado lloviendo mucho entonces pues regularmente me hago entre 200, 100 ¿Pero qué tal el día? Muy durito, sí, ha estado duro Bueno, pues la lluvia, me imagino que te ha afectado bastante la lluvia, ¿cierto? Sí, un poco, un poco ¿Cuántos días hoy más o menos? Como 70 mil Como 70 mil ¿Y qué es lo que vende? Anillitos en acero, arepicos, pulseras, collares Ah, ok, súper lindo Oye, pero si tú eres la imagen, está súper linda O sea, la imagen es la que vende, ¿cierto? Ah, claro que sí, como siempre Siempre vendiendo bastante Oye Sara, a ti te ha ido mal Y si yo te propongo Si yo te digo que te pago el doble De lo que te has hecho hoy Te pago el triple si quieres Viendo que el día ha estado como tan lluvioso ¿Y qué tengo que hacer? No, pues no sé Me aceptas una salida y ya Y pues de pronto Guardas todo el material de trabajo Sales mañana Y hoy de pronto sales conmigo ¿Qué opinas? Bueno, sí, súper rico ¿Qué dices? Pues Y nos conocemos un poco mejor Pues sí Y te veo ya súper linda Me encantan esos tatuajes vuestras Gracias Riquísimos esos tatuajes Bueno, entonces Pues sí Si quieres Te espero entonces ¿Con quién vas a dejar el negocio? ¿Vas a dejar el negocio con alguien? Sí, voy a buscar una amiga Que me ayude a atender acá Pues en lo poco que queda Y vamos Sí Sí, mañana Pero soltera Eres soltera, ¿cierto? Sí, claro Soltera, no hay problema de nada No, nada Mañana te encuentro acá también Sí, claro Todos los días Pero más o menos ¿A quién la terminas de trabajar? A las seis Son como las cuatro Bueno, dos horitas Sí, dos horitas Para que ya se haga algo Cierto que sí Sí, claro Pero hoy te viniste Casualmente muy linda, ¿no? Ah, siempre estoy así Yo estoy viendo un blog Estoy haciendo un blog Para, como tal Para acá de la cultura De Bucaramanga Y me encuentro con tremendo Con tremendo bombón Ah, bueno Siempre estoy así Todos los días Todos los días Todos los días Te puedo encontrar acá todos los días Claro Super linda Gracias Bueno, pues entonces Te voy a esperar Cuadra lo que tengas que cuadrar Y ya te espero ¿Te parece? Claro que sí Voy a aguardar entonces Ah, voy a llamar a mi amiga Y segura Y segura yo salgo Listo, dale Ya te espero